Bienvenidos a su grupo de educación y más. El día de hoy tenemos un nuevo tema de biología denominado el origen de la vida. Quien les habla es el profesor Edwin Paucar Montenero y el día de hoy vamos a hablar sobre la teoría de la generación espontánea, la teoría de la biogénesis, la teoría cosmogónica y la teoría quimiosindética. La primera pregunta que nos hacemos, tanto los científicos como todos los seres humanos es cómo apareció la vida en la Tierra. Ya de por sí hay diferentes teorías que pueden afirmar de una u otra forma cómo apareció y hoy día vamos a estudiar algunas de ellas. El universo se habría originado hace aproximadamente 18 millones de años como resultado de una gran explosión, lo que todos conocemos como la teoría del Big Bang, la gran explosión. Bien, ¿qué nos dice? Que las altas temperaturas alcanzadas en esta energía que se encontraba permitieron la existencia energía de átomos, solamente de partículas subatónicas como de protones, neutrones y electrones. Aquí al costado podemos visualizar una imagen, una imagen que nos permite poder observar justamente la gran explosión. De esta manera, después de esta gran explosión, al enfriarse, tales partículas se reunieron y originaron los átomos. Luego estos átomos se van a asociar y van a formar moléculas mucho más grandes, mucho más complejas, a los que a su vez constituyen las nubes gaseosas. Estas nubes gaseosas, al enfriarse aún más, dieron origen a unas masas sólidas que nosotros conocemos como las estrellas y los planetas. Justamente aquí tenemos la gran explosión, tenemos las partículas subatómicas, al enfriarse que se van a formar átomos, estos átomos se agrupan, forman moléculas y estas moléculas junto con los gases, al formarse todas esas nubes gaseosas, llegan a constituir las estrellas y los planetas. Bien, 3.800 millones de años aparecen las primeras manifestaciones de vida sobre el planeta Tierra. Vamos con las teorías sobre el origen de la vida. Y vamos a tener la primera teoría que es la teoría de la generación espontánea. ¿Por quién fue propuesta? Por este señor. Todos lo conocemos. Fue propuesta por Aristóteles en el ciclo K, en el ciclo 4 antes de Cristo. ¿Qué nos dice Aristóteles? Entonces, postula que los seres vivos surgieron a partir de la materia inanimada, o sea, de la materia muerta. ¿Cómo puede ser posible que la materia muerta se convierta en vida? Bueno, él lo explica a través de un principio vital, que se hallaba en el aire y en el agua. Entonces, él dice que todo lo que no tiene vida, por este principio vital, puede llegar a tener vida. Bien. Esta teoría, él, de estas teorías o estas ideas vitalistas, tuvieron vigencia durante muchos ciclos. Y según ellas, la carne descompuesta se convertía en gusanos por acción del principio vital. Él pensaba justamente eso y es cierto, en cierta forma. La carne descompuesta va a surgir unos gusanos. Pero no quiere decir que se convierta, sino que surgen gusanos en la carne descompuesta. Y justamente la siguiente teoría es la que nos va a ayudar a poder demostrar esto. Bien. La teoría de la biogénesis o la corriente mecanista. ¿Por quién fue propuesta? Esta fue propuesta y postulada por Francisco Reddy en 1668. Este señor demuestra que no existe tal principio vital como lo decía Aristóteles. Él postula que todo, Joaquía, que todo ser vivo, se origina a partir de otro ser vivo preexistente. Así demostró que los gusanos de la carne descompuesta son producto del desove de las moscas. ¿Cómo hizo para poder demostrar esto? A través de un experimento que está aquí. ¿Qué dijo él? Bien. Puso carne en tres recipientes, pero con condiciones diferentes. Al primero lo dejó en contacto con el ambiente. El segundo puso un corcho para tapar la entrada y el tercero lo tapó con una gasa y una liga. Al poco tiempo pudieron comprobar que en el que estaba en contacto con el ambiente se comenzaban a formar gusanos. En el que estaba totalmente tapado con el corcho no pasaba lo mismo. Y en el tercero los gusanos se formaban en la superficie de la gasa. Bien. Esta teoría fue justamente reforzada en 1862 por Luis Pasteur. Quien ya dio como un golpe definitivo a los seguidores de la teoría espontánea de Aristóteles. ¿Por qué? Porque él demuestra la existencia de microorganismos en el aire. Que son los causantes de la descomposición de estos cuerpos orgánicos como la carne. ¿Cómo lo hizo este señor? Bueno, lo hizo a través de un experimento también. Y fue justamente aquí donde lo vamos a comprobar. Él puso en un matraz caldo vertido. Después calentó el pico de este matraz para darle una curvatura. Hirvió el caldo para que no quedara ningún microorganismo. De ahí el polvo, hilo y el microbio fueron retenidos en la punta de este matraz. Como estaban doblados, no podían ingresar hasta esta estructura. El matraz vertical y el caldo permanecían sin microorganismos. Hasta que en un momento inclinó este frasco y pudieron observar que el caldo se contaminó. Porque al poder inclinarlo, justamente el caldo iba a tener contacto con los microorganismos. De esta manera, pudo comprobar cómo los microorganismos del ambiente entraban. Pero si es que no tenían contacto con el caldo, no se contaminaba. Por último, bueno, vamos a tener dos teorías más. La teoría cosmogónica, que es la teoría también denominada cosmozoica o de la panspermia. Fue propuesta por Svante Arrhenius en 1907. ¿Qué nos decía este señor? Él postula que la vida se originó a partir de esporas. Que van a ser estructuras biológicas muy resistentes. Acuérdate de él. Él propone lo que son las esporas. Que llegaron a la Tierra procedentes del espacio. Viajando durante millones de años incorporados en los meteoritos. ¿Qué dice él? Dice, su desarrollo en nuestro planeta fue posible gracias a características peculiares que tenía la Tierra. Que justamente hacía habitable. Esta teoría explica el origen de las esporas. Bueno, esta teoría no explica el origen de las esporas ni de las primeras formas de vida en la Tierra. Pero él demuestra que los meteoritos trajeron estas esporas hacia el planeta Tierra. ¿De dónde? Del espacio. Bien, tenemos la teoría quimiosintética de la evolución química o prebiótica. Fue propuesta por Oparín, que nos decía este señor, Alexander Oparín. Postula que la vida puede aparecer como producto de una evolución química factible en las condiciones de la Tierra Primitiva. Ojo aquí con la Tierra Primitiva. ¿Cómo estaba constituida la Tierra Primitiva? Bueno, estaba formada por una composición en la cual tenía metano, amoníaco, sulfuro de hidrógeno, hidrógeno molecular y vapor de agua. Y también tenía una gran cantidad de energía, esta a través de las tormentas eléctricas, actividad volcánica y radiación ultravioleta. Bien, aquí justamente lo vemos. Tenemos todas estas condiciones que tenía la Tierra Primitiva. ¿Qué más nos dice? Según Oparín, los gases de esta atmósfera, al chocar entre sí, impulsados por la energía disponible, originaron moléculas orgánicas simples que se precipitaron a la Tierra por efecto de las lluvias. ¿Y dónde se van a acumular? En el Océano Primitivo. Coincide mucho con el origen de los seres vivos que se da en el mar. Originando una especie de gigantesca sopa orgánica. Acuérdate, él habla sobre la sopa orgánica también. Bien. ¿Qué más nos dice? Aquí con el paso de tiempo comenzaron a organizarse y formar moléculas orgánicas de mayor tamaño. Macromoléculas. Algunas de estas desarrollaron la capacidad de autorreplicarse. O autocopiarse. Creo que el término para ti es familiar porque autorreplicarse y autocopiarse ya tenemos entendido de qué organismos más o menos estamos hablando. Pero luego se agruparon y se rodearon de una fina película de grasa. O sea, una membrana. Originando así unas microesferas a los que se les ha dado el nombre de coacervados. Acuérdate de este término que viene mucho. Coacervados. Rodeo. O parín. Justamente aquí podemos ver en esta imagen. Estas moléculas que se habían precipitado y se juntaron hasta formar una pequeña membrana. Y esa membrana las envolvió en unas microesferas. Esas microesferas las vamos a poder observar a través de esas microesferas que aparecieron. Son las primeras células que aparecieron hace 3.800 millones de años. Que costaban únicamente de alguna proteína más ácido nucleico rodeados por una membrana. La fuente de energía de alimentos se encontraba a su alrededor. Justamente en la sopa orgánica. Eran más primitivas que las actuales bacterias. Y a partir de ellas evolucionaron todas las demás formas de vida. Más tarde se agotaría esta sopa orgánica. ¿Qué pasa cuando algo se agota? Pues tienes que, en este caso, buscar nuevas formas de poder vivir o de sobrevivir. Y así lo hicieron. Estos organismos sobrevivieron utilizando moléculas simples como el CO2. Ya que se había acumulado en el ambiente como consecuencia de un proceso llamado fermentación. Y cuando utilizas el CO2, a eso nosotros lo conocemos como la fotosíntesis. Aparece la fotosíntesis y con esto aparecen los primeros organismos autótrofos. Que van a ser los antecesores de las plantas. Bien, la fotosíntesis va a permitir justamente captar ese CO2 para después expulsar oxígeno. Y justamente acá lo dice. Posteriormente el oxígeno invade la atmósfera. Como producto, obviamente, de la fotosíntesis. Y permite la proliferación de diversas formas de vidas. O sea, organismos aeróbicos. Que pueden ya consumir oxígeno. Además, el oxígeno va a dar origen en el ambiente al ozono. Lo cual va a dar posibilidad de que exista la vida en tierra firme. Estos organismos no pudieron... Hubieron organismos que no pudieron hacer fotosíntesis. Aquellos organismos van a permanecer como heterótrofos o consumidores. Y más tarde dieron origen a los animales. La posibilidad de que la vida se hubiera iniciado de esta forma. ¿Quién lo evidencia? Bueno, Steinleck-Miller y Harold Urey en 1953. Ellos, a través de un sistema donde simularon las condiciones de la tierra primitiva propuesta por Oparín. También pudieron obtener moléculas orgánicas. Lo cual afirma, o en este caso sostiene la teoría, que daba Alexander Oparín. Bien. Muchísimas gracias. Ya sabes que si te pareció interesante el video. Te suscribas y compartas esta información con las personas que tú creas conveniente.